y a ti está grabando marcargo aquí abajo no aquí hay una una ancho de vídeo y está grabando bueno pues venga no, 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 no que te pareció la experiencia de... la experiencia ha sido volar la experiencia mía que yo he tenido aquí no fue nada pero esto ha sido volar 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 ha sido volar yo de buena primera cuando menos me ha escandillado estaba en el hierro un golpe de mar de viento ¡pum! al carajo todo el mundo al hierro se puso volar puedo clavar en Cristo los italianos no están acostumbrados a estas cosas yo estoy acostumbrado a ir bajar a la grana que allí hace viento y bueno es otra cosa para, aquí hace viento no se puede venir para casa porque todo está a 80 kilómetros pero nada tú vas a bajar a la grana que hace mucho viento y estás en tu casa ayer fuera al capón aquí no esto es volar por la gloria de mi padre y los italianos no estamos construyendo estas cosas porque esto no... esto es insoportable vamos y yo no he visto nada yo no he visto nada ¿por qué no he visto nada? porque he tenido dos pegotones arena a tordear los ojos los ojos tapaditos en arena y esto es... esto y dice que bonito es eso que bonito es que bonito es yo lo veo aquí nada por los clavos de Cristo ahora voy a enseñar unas palmeras para que vean como están tumbaditas si yo no he visto aquí nada por los clavos de Cristo dos pegotones arena en los ojos todo el día estas son las palmeras de Fuerteventura oh mira las arenas mira las palmeras estas no son palmeras son hojas de periódico tiran el suelo que hay cosas mas malas por los clavos de Cristo voy a parar un momento porque me parece que esto no esta grabando esto no... no tiene niña si no lo ves que lo indicas que abajo se pone el numerito de abajo si porque esta grabando esta grabando todo porque esta policía si eso es a este torpe a este torpe de Jerez a este torpe de Jerez una cosa por demás son una cosa otra cosa si ahora si te cae un pegotoncito en los ojos se lo quita en parte de la grana la arena fina aquí son petruscos así de gordos que esto te vea ciego esto no es un pegotoncito de arena como vas a agarrar hay que mantener un granito de arena no aquí te dicen que están chocados ay que me han chocado los ojos esto es una cosa por demás yo el otro día vi un golpe de madera en la plaza y tengo toda la cara de tía te pongo las que irripiado eh esto es aquí tienes que andar con 20 ojos y los pies los pies los tienen que tener acero inoxidable jajajajajajajajajajajajajaja porque yo no he visto mas pieles puntiagua que hay aquí esto no es esto normal tu es el par de la grana para jugar fútbol tranquilamente que no pasa nada tu tienes tus pieles la madre bien aquí tu tienes que tener para jugar fútbol hacer inoxidable los pies y ver bueno eh porque a los dos días te pones mojoso porque aquí es mojoto porque aquí te pones mojoso Aquí el colo carácter y tiene el colo de aquí colomo. ¿Ya sabes por qué es lo del mojo picón? ¿Aquí? Nunca me lo he dicho el mojo picón. Es que el picón tiene mojo. Aquí está todo mojoso por los crámenes, Cristo. Aquí no te puedes rozar con un banco que te intercita, ¿no? Aquí tienes que sustarte así. Así, yo en el banco. Porque como te rozas con el banco, yo tienes que salvar la ciencia. Con el tétano. Y escúcheme, y perdóneme si voy a enseñarle. Pero voy a cortar porque mira como estoy rozadito. Porque esto es otra cosa. O te mueres de frío, te asa. Esto no es un término medio por la gloria de mi padre. Y ahora abre la caja puerta. Y ahí entra un viento frío. Eso no puede ser, Dios mío. Mira, 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 mira las gaviotas. Las gaviotas se llaman galerones. Por la gloria de mi padre. Y las gaviotas de la granada se llaman tres plumitas. No hay ni un pajarito aquí. Y bueno, y higueros, aquí tú no me hay ni un higuerito. Porque los higueritos cuando te dan cuenta, viene un golpe de viento y ya están en el hierro. El carajo de mi padre, higueros. No puede ser, los higueros, los higueros. Mira, mira todos los museos. Un acero inoxidable, por la gloria de mi padre. Aquí tenemos nosotros el toro. En la redonda de la función. Un toro. De hierro. Bueno. Oye. ¿No está mojoso? No, ¿qué más? No está mojoso porque la vida se mojoso porque como no vemos mojo nunca. Vamos a ser mojoso nosotros, oye. Mojones. Nosotros no vemos mojoso nunca. Oye, ahora. Las montañas peladas como un chino. Y si así nene y cabra, Dios mío, mi alma. Y muchas piedras. Aquí le da a todo el mundo por poner piedecitas, montoncitos. ¿Qué piedras? Está aburrido. Está aburrido. Venga, montoncitos. ¿Qué piedras? Montoncitos. ¿Qué piedras? Venga, corta. Corta, corta. Corta que mira cómo estoy. Afraidito, déjalo.